Bien, el día de hoy es jueves, estamos viendo que ya la empresa unificada, Vitucci, entró al carril número 13, como pueden apreciar, ya ingresó a esta unidad, ahí podemos apreciar y ya se ingresó. Vamos a ver si podemos coordinar o entrevistar a los representantes de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, respecto a este ingreso ya de este transporte Vitucci al carril. Bien, nos encontramos con el subgerente de asesoría jurídica, el doctor Jorge Ganosa, ¿a quién le vamos a dar la venida? Doctor, ya ingresó, la unidad es al carril. Exactamente, ya hoy día se ejecutó la resolución de la alcaldía, conforme lo había dicho el alcalde y ya las empresas unificadas, a estas alturas de la mañana ya han tomado el carril número 13, el cual se les había conseguido mediante esa resolución de la alcaldía ya indicada. ¿Hicieron algún tipo de convenio cuando se les entrevistó las empresas unificadas respecto a un buen trato y un buen servicio a la comunidad? Definitivamente la resolución de la alcaldía ha recogido algunas recomendaciones, las cuales tienen que ser cumplidas bajo a partir de retirarse justamente esta acusación, entrega de tal buen trato al personal y sobre todo también la comodidad que tienen que tener los pasajeros y la rebaja del pasaje. ¿Cuánto sería la rebaja del pasaje a los usuarios? Está fluctuando entre 3 y 3.55 dólares. ¿Todavía no se tiene nada finificado? Definitivamente es el precio que se ha aplicado justamente para aquellos que tienen el servicio, que está entre 3 y 3.55 dólares. Ahora, lo que se pidió también es la implementación a los cobradores, su identificación para que la población sepa quiénes después están siendo llamadores o los mismos cobradores que a veces se portan muy mal con los usuarios. Claro, eso está establecido, como te digo, en la resolución de la alcaldía. Esa es la importancia que tiene que implementarse inmediatamente. Y creo yo que el día de mañana, ya que hoy día se ha realizado la entrega de la concesión del carril número 13, hoy debe ya la empresa justamente reunirse e implementar a partir de mañana justamente los uniformes que van a tener los llamadores. ¿Hay algún tipo de ordenanza que va a regular todo este ingreso a esta unidad y la que debe regular a todas las unidades que están dentro de este terrapuerto, doctor? Se ha emitido mediante resolución de la alcaldía simplemente la concesión. Se está verificando dentro de ello todo lo concerniente a las recomendaciones, las obligaciones que deben cumplir las empresas. No solamente la del carril número 13, también la reubicada, que es el carril número 12. Y por lo tanto, únicamente ellos tienen que cumplir el apercibimiento de ser rebocada en esta concesión. Ahora, doctor, si bien es cierto, se está dando un buen servicio a la comunidad con este ingreso porque se van a aminorar los costos. Vemos ahorita que Vitucci está cobrando tres nuevos soles y por ende este es un aliciente a la comunidad por el escaso recurso económico que tiene. Eso es lo bueno, como se dice, como te digo, lo principal que ha buscado la construcción municipal es, sobre todo, que la gente tenga la posibilidad y la suficiencia económica de viajar. Pero no solamente eso, no hemos visto solamente lo económico, sino también la comodidad, que eran las principales quejas que recibíamos de la población respecto al servicio que necesitaban todas las empresas que brindaban justamente la ruta de Casagrande a Trujillo. Hoy, definitivamente, estamos seguros, con la emisión de la resolución de la alcaldía, la competitividad va a servir para que la población tenga un mayor servicio y, sobre todo, un precio más fuerte. ¿Ha habido un tipo de obstáculos por parte de las otras empresas para que ingresen al carril? Hemos encontrado algunos buses instalados en el carril 13 de parte de la empresa Nido Nico. Vamos a tomar la providencia del caso por este irrespeto a la resolución de la alcaldía, mandato administrativo. Sin embargo, ahora ya a la fecha es que han retirado los buses y ya está normalmente en el carril 13, buscadas las empresas. ¿Se va a respetar el convenio de un buen trato, del bajo, del pasaje para esta empresa unificada? Definitivamente que sí, como te repito, eso está ya en la resolución de la alcaldía y cualquier incumplimiento permitiría la revocatoria y la concesión del carril. ¿Tiene conocimiento cuántas unidades van a ingresar? Solamente va a estar una unidad encabezando esto, las demás unidades estarán fuera y, posteriormente, conforme vea el salido, va a estar solamente una unidad por unidad. ¿Esto no generaría un, prácticamente, malograr el ornato con las unidades que están fuera del carril? Porque podemos apreciar que están las unidades fuera del carril. Sí, lo que pasa es que hoy día se está simplemente regularizando la concesión y, posteriormente, ya solamente va a haber una unidad dentro del terapuerto. Tú sabes que este terapuerto es muy pequeño, no puede habilitarse más de una unidad. Y las unidades van a estar, justamente, cada una, seguramente, apostadas en algún lugar donde ellos tengan que ubicar sus unidades. Y, conforme vayan saliendo, se van a ir ubicando estos terapuertos. Por eso mismo, el terapuerto, doctor, que es muy pequeño, presumo de que habrá una ordenanza donde regule que todas estas unidades, que son ya amplias, no malogren el ornato, pues, de la comunidad o alrededores de esta ciudad. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Estamos regulando, estamos buscando la administración que nos va a mejorar, justamente, las condiciones de los pasajeros. Y creo que esta es una mejor manera de la unidad para que el estado de Canadá. Gracias, doctor. Bien, nos encontramos con el señor Víctor Gamboa, representante de las empresas unificadas. Bueno, Víctor, ¿ingresando al carril número 3 el día de hoy? Sí, por fin, para Beneplácito, de la población de Casarante, recién a partir de hoy día estamos haciendo uso del carril número 13 y tratando de cumplir con todos nuestros compromisos. ¿Ha habido algún tipo de obstáculos para ingresar a este carril? Bueno, las primeras horas, como es, este, como se esperaba, ¿no? Hay cierto vehículo que le prestan a un médico, han tratado de obstaculizar el ingreso, pero ya con lo que ocurre de las horas eso se ha ido normalizando. Ahora, se ha expedido esta resolución de alcaldía con un serio de parámetro respecto a un convenio que ustedes han estipulado. ¿Este convenio va a regir, se va a dar efecto en beneficio del usuario del mercado de Casarante? Sí, claro, los compromisos asumidos por el señor alcalde de Casarante están contemplados, están recogidos dentro de la resolución, como es, este, una tarifa diferenciada, y eso ustedes lo pueden, pueden dar fe, lo pueden notar. Están quitando nuestros carros para ofertar a la ciudad de Casarante una tarifa de 3 soles, no solamente para el sector estudiantil y magisterial, sino como tarifa promocional por una semana para todo el público usuario. O sea, 3 soles por una semana a partir de hoy va a estar el pasaje directo hacia Trujillo. Exacto, exacto. Y eso dependerá, el establecimiento de esta tarifa dependerá del apoyo que nos dé la población de Casarante con el uso de nuestros servicios. Y por nuestro lado, ir mejorando día a día las eficiencias y las habilidades que podamos tener en la prestación del bien. Se habló de un convenio para los estudiantes no universitarios de tener un precio estándar de 3.50 hasta la ciudad de Trujillo. ¿Eso se va a mantener? Se va a mantener, es parte de nuestra palabra y de nuestro compromiso, vuelvo a repetir a su olvido por el señor alcalde, y eso nosotros lo vamos a cumplir a la tabla. Ahora, lo concerniente a los llamadores, a los cobradores, que ha surtido mucha queja por la población respecto al trato que se da, ¿se le va a dar el avestimiento, el instrumento para que se identifiquen respecto a qué empresa están representando estos cobradores? Sí, por supuesto. Es más, el decreto de la alcaldía estipula de que ningún grupo de ninguna empresa, de ningún carril, está facultado de hacer uso de llamadores o jaladores. Entonces, a partir de mañana, ya no debe haber, en el terminal de Casarante para el servicio de Casarante Trujillo, ningún llamador, ningún jalador por ninguno de los dos grupos. Y, por nuestra parte, nuestro personal va a estar plenamente uniformado y identificado, de tal forma que preste seguridad a nuestro público usuario. ¿Y estas personas que se ganaban la vida llamando prácticamente, ya no van a tener el acceso de tener este trabajo? Bueno, se han creado otros frentes de trabajo, como es un control de ingreso y salida a Chocope en nuestro vehículo, es un control de no permitir el servicio de urbaneo en la ciudad de Trujillo, que tanto complica y tanto maltrata y tanto fastidia al pasajero o al usuario de Casarante, de tal forma que no se van a quedar sin empleo, sino que simplemente van a ser reubicados en su función. ¿Va a haber charlas para estos cobradores? Porque a veces hay un maltrato hacia la ciudadanía en el momento de usar la cobranza. Sí, vamos a poner mucho interés, mucho ímpetu en la capacitación, en la formación y en la publicación, no solamente de los cobradores, sino también de los choferes. Es más, mi empresa ya tomó la decisión de hacer una convocatoria para que los cobradores dentro de mi empresa, de los vehículos de mi empresa, sean femeninos y no masculinos. Ahora, con la situación del terrapuerto acá y el ingreso, está muy bien. ¿Qué es en la ciudad de Trujillo? Porque también en la ciudad de Trujillo, cuando ya se daba el tiempo, 5 o 6 de la tarde, ya los pasajes lo doblaban las empresas. ¿También alcanza este decreto de alcaldía a la ciudad de Trujillo? No, no tanto como alcanza, sino que es un compromiso nuestro. Nosotros, desde hace dos meses, tres meses, venimos ya poniendo en práctica el no abuso en la aplicación de las tarifas, aun cuando la demanda en ciertos días sea mayor a la normal. Ese es nuestro compromiso, no solamente hacia la municipalidad, no solamente al señor alcalde, sino sobre todo por respeto a nuestros miles de usuarios que a través del tiempo nos han dado su preferencia. ¿Qué le dirías al usuario del Valle de Chicama y especialmente al distrito de Casagrande? Que nos apoye, que confíe en nosotros, que use nuestro servicio y que haga llegar sus quejas y sugerencias que nosotros dispuestos estamos a ir recogiéndolas para ir perfeccionando y ir mejorando nuestro servicio y de esta forma darle a la población de Casagrande un servicio no solamente económico, sino de calidad y de seguridad.